Los buenos gobernantes locales hacen brillar al país. Gobernador incluyente por su gestión en discapacidad. La administración del gobernador José Rosomillán se destacó por su compromiso con los derechos de la primera infancia, la adolescencia y la reducción de la pobreza extrema rural en Boyacá. Su proyecto bandera fue la inclusión social. No son solo las obras lo que engrandece a unos mandatarios, a una región, a unos habitantes, sino es el bienestar de las personas que es nuestro fin último. Este ingeniero civil de 64 años se obsesionó con la creación de una política pública para la inclusión social de personas con discapacidad a través de tres campos de acción, desarrollo, participación y accesibilidad. Implicaba una decisión política del gobernador para invertir de manera prioritaria en este sector. Su labor impulsó a cientos de personas en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Se ha dado cuenta de mi valor como persona limitada visual, que no somos personas marginadas ante la sociedad ni nada de las cosas. Con un enfoque familiar, la gobernación adelantó programas de atención integral para personas con discapacidad, mediante programas de salud, prevención de enfermedades y ampliación de la red de servicios de rehabilitación. En cuanto a infraestructura, a ludoteca, que jardín está implementado con todas estas cosas, entonces los niños están mucho mejor. No es el primer galardón que recibe el gobernador de Boyacá. El proyecto El Nuevo Ciudadano Boyacense fue replicado por la presidencia de la República. Su trabajo recibió el reconocimiento de varias organizaciones internacionales. Hice buen y transparente uso de los recursos públicos. Recibí mucho apoyo ciudadano. Un hombre que por esto y mucho más, también hace brillar el país.